¡Hola, hola patitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a jugar con la noria de Peppa Pig que gira y gira sin parar. Luego van a venir todos sus amigos a jugar y a montarse. Y algo va a pasar, patitos, no os lo perdáis. Ahora vamos a montarla. Esta es la caja, que es tan bonita. Me encantan las norias. Y a ti, patito, mira, está Peppa ahí dentro. ¡Hola, Peppa! ¡Oh, mira, tiene un jersey con estrellas! ¡Qué bonita! Ahora te sacamos de ahí, no te preocupes. ¡Oh, es el parque temático y es para niños de más de tres años este juguete! Tiene cuatro asientos de colores, que los vamos a ver. ¡Qué chula, qué ganas de abrirlo! A ver, gira y gira, aquí se monta Peppa con sus amigos. Y gira, gira sin parar, para ver las ciudades de arriba, sube muy alto. ¡Oh, mira! ¿Habéis montado alguna vez en Noria? Patitos, ponérmelo en los comentarios, yo sí que me he montado. Y mira, luego podemos completar el juego con muchos más juguetes. Vamos a montarla, vamos a abrir la caja y montar las piezas. ¡Qué emoción! Vamos a sacarla de aquí, que está enganchada. Me encanta montar juguetes, es parte del juego. Aquí la tenemos. Bueno, viene ya montada, la verdad. La tenemos que sacar de la caja. Y a ti, Peppa, te vamos a sacar de ahí, no te ahogues. Tranquila, que ya vas a montar en la Noria. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, amigos! Soy Peppa Pig. ¿Qué tal estáis? No olvidéis suscribiros al canal del Pato. Gracias, Peppa. A ver estas piecitas. Vamos a engancharlo bien. Para que no se nos caiga a nadie. Vamos a quitar los protectores para que puedan girar los asientos. Ahí está. Ya lo tenemos. Y vamos a comprobar que gira, Peppa. ¿Quieres montar y probar? Venga, pues arriba. A ver... ¡Eh, que voy para atrás! ¡Socorro! Ahora vas para adelante, Peppa. Pero si tienen una puertita en los asientos. A ver, Peppa, vamos a aprender los colores. Este es el color azul. Blue. Muy bien. A ver, ¿qué más colores tenemos? Este es el color verde. Green. Como la hierba. Este es el color amarillo. Mi color favorito. Yellow. Y este es el color rojo. Red. Pues ya es hora de jugar, patitos. ¡Oh, mira! Ya están todos en el parque. Y quieren montar en la noria. ¡Cuánta gente! ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo muchísimas ganas de montarme en la noria. ¿Y vosotros, amigos? Sí, sí. Nosotros también. Venga. Yo primera. Vale, Emily. Sube. Tú en el verde. ¡Oh, qué bien! ¡Qué divertido! ¿Quién se monta en el azul? ¡Yo, yo! Venga, Peppa. Arriba. Al azul. No te caigas. Agárrate bien. En el rojo, ¿quién se monta? ¡Oh, es Candy Cat! Arriba. Y ¿quién va en el amarillo? ¡Oh, Zoe! Venga, vamos a dar vueltas y a girar. La, 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 gira sin parar. ¡Oh, qué bien se ve la ciudad desde aquí arriba! Veo todo muy pequeño. Sí, las personas son pequeñitas como hormigas y los edificios también se ven pequeños. ¡Hala, qué alto vamos! ¡Venga, más rápido, más rápido! ¡Gira, gira, Noria! ¡Qué rápido, qué rápido, qué divertido! ¡Ay, creo que me estoy mareando! ¡Va demasiado rápido para mí! Bueno, venga, pues vamos a bajar, Candy Cat. ¿Qué tal estás? Me he mareado. Estoy malita. Bueno, no te preocupes. Voy a por un vasito de agua. Quédate ahí tranquila. Ya vengo, ya vengo con el vasito. Espera. Toma, aquí tienes tu agua. Bebe un poco y te sentirás mejor. Muchas gracias, Peppa. Ay, iba tan rápido que me he mareado un poco. Sí, hemos ido demasiado rápido. La próxima vez iremos un poquito más despacio. Pues vamos a jugar a ver quién tiene más puntería y conseguimos unos regalos. ¡Venga, venga, venid, venid! ¡Venga, Emily! ¡Candy Cat! A ver, ¿quién tira primero? ¿Hay que tirar una bola? Yo, yo, Peppa, Peppa. Ay, mira, bien, he ganado el regalo. Bien, bien. Un regalo para mí y... La, 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 la. ¡He ganado! Venga, que tira el siguiente, a ver si lo conseguís. Vamos a colocar aquí el regalo, a ver qué nos puede tocar. ¡Oh, un bolsito! Venga, tira tú, Emily. Tira tú, que seguro que lo ganas. ¿Te encantan los bolsos? Vale, venga, gracias. Voy a coger la bola y voy a lanzar. A ver si le doy. Está un poco lejos, qué difícil. A ver, a ver si le doy. Venga, lanza, Emily, lanza, lanza. Ya voy, ya voy, esperad. ¡Bien, bien! He ganado el bolso. ¡Bien! ¡Oh, me queda perfecto! ¿No creéis? Mirad qué guapa estoy. Sí, sí, estás preciosa. ¡Qué divertido! Me encanta venir al parque y jugar con la Noria. Venga, vámonos, chicos, que ya tenemos que volver a casa. Se ha hecho un poco tarde. ¡Suscríbete al canal de El Pato! ¡Ahora mira estos vídeos! ¡Adiós!